Joao Rojas conversa, conversa con Ayrton Precio casi todos los días y Ayrton lo aconseja a Joao porque son amigos, amigos desde la infancia. Se va a especular y de seguro van a poner algunos portales que Joao Rojas tiene camino a México, lo cual no es verdad. El pase de Joao Rojas le pertenece a él el 50%, a él y el otro 50% al Emelec. He consultado directamente en la fuente, es decir, estamos bebiendo leche al pie de la vaca y no es verdad. Joao Rojas se queda y el hombre me escribe y me dice, este año quiero romperla, hacer 14 goles para cotizarme en el mercado y hay que ver si en otro año puedo salir. Eso es seriedad y es compromiso. Lo que estoy diciendo, me estoy tomando la palabra de él porque le dije, permíteme decirlo, sí, ¿ok? Para aportar cualquier especulación porque ya comienzan a sacar a los jugadores. Este era un jugador que iba a ser tentado por un equipo mexicano, pero no hubo, simplemente se quedó en intención. Estoy hablando de Rojas. ¿Cómo están campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video. Emelec presentará este viernes su plantel 2021 en la denominada Explosión Azul desde las 7 de la noche. El cuadro millonario enfrentará a técnico universitario en el estadio Capwell. Orejuela, Alejandro Cabeza, Ángel Gracia, Brian Sánchez y Lucas Sosa son las incorporaciones del presente año en el cuadro millonario. El acto de presentación del evento arrancará a las 7. La dirigencia del cuadro azul preparó grandes sorpresas para toda su hinchada. El partido se transmite en vivo y en directo desde DirecTV por el canal 610. El futuro del futbolista Marcos Posligua podría definirse en las próximas horas. Su último equipo fue Olmedo de Riobamba en el pasado torneo de la Liga Pro. El volante ha solicitado habilitación provisional para cerrar su vinculación con Deportivo Cuenca y así sumar minutos en el 2021. Recordar que Posligua es uno de los jugadores que denunció la falta de pagos por parte de Olmedo y por eso pide una liberación de contrato para ser agente libre. Barcelona jugará su primer compromiso amistoso en su pretemporada 2021 teniendo disponibles a sus nuevas caras que llegaron a reforzar al campeón. Los dirigidos por Busto se medirán con el equipo de Manta que recién logró su ascenso a la máxima categoría del fútbol de Ecuador. La alineación estaría definida para el duelo de esta noche desde las 7 horas. Los toreros formarán con Javier Burray, Bayron Castillo, Darío Aymar, Williams Riveros y Mario Pineda en la defensa. Bruno Piñatares, Sergio López, Emanuel Martínez, Michael Hoyos y Damián Díaz en el medio campo y Carlos Garcés como único delantero. Andrés Chicaiza reveló los motivos por los que eligió llegar a Deportivo Cuenca para este 2021, donde también tuvo opciones de salir al fútbol internacional. Decidí llegar a Cuenca por el tema futbolístico y quiero jugar. También es una linda ciudad, aquí en el club antes de lo futbolístico. Ven lo humano y esto lo valoro mucho. Espero dar lo mejor de mí. Es un halago poder vestir esta linda camiseta. Me siento muy contento, comentó en entrevista con Mundo Deportivo. Pese a que fue anunciado como nuevo refuerzo del Manta, Vinicio Angulo ha sido puesto en la mira del Club Blooming de Bolivia para el 2021. El futbolista se presentó a entrenar durante tres días con su actual club y luego de eso no fue más, lo que generó un malestar en la dirigencia del cuadro atunero. Este viernes, la dirigencia se reunió en las últimas horas para definir la situación de Angulo y se espera que en los próximos días haya novedades. Tras la demanda que puso Jordi Caicedo al Vitoria, el delantero no continuará su carrera en Brasil y ya firmó con su nuevo equipo. Pese a los rumores que lo ponían en Liga, Barcelona o Emelette, el ecuatoriano viajará rumbo a Europa porque es nuevo elemento del CSK Sofía de Bulgaria por un año y medio con opción de compra. El ecuatoriano, que cuenta con 23 años, jugaba como cedido en el Vitoria, que es de la segunda división de Brasil y su pase pertenece a la Universidad Católica. Pablo Repieto conversó sobre la actualidad de su plantilla y anticipó que mantendrá su esquema con un solo delantero. No pienso arrancar con doble punta. Después, con el tiempo, veremos cómo se dan las circunstancias. En la mayoría de los equipos del mundo juegan con un solo delantero. Habrá excepciones y de acuerdo al trámite del partido, colocaré doble punta. Alexander Domínguez está cerca de cumplir una temporada más en el exterior y por el momento se encuentra analizando su futuro para el 2021. La prensa argentina asegura que ya le hicieron una oferta nueva al ecuatoriano, la misma que fue rechazada. El Fortín le ofreció una renovación a Domínguez por 18 meses y un sueldo en dólares. Mobricio Pelegrino habló con el arquero y quiere que siga. Serán horas claves para ver si se define el tema. El cuadro del Mucho Runa sigue armando su plantilla para este 2021, donde esperan conseguir una clasificación a torneos internacionales. Para esto, refuerzó su plantilla con un nuevo delantero que proviene de Argentina. Se trata del ofensivo Jonathan Baumann, de 29 años, quien ya arribó al territorio nacional para ponerse a cargo de Giovanni Cumbicus. Baumann, que llega de Quilmes, será la nueva carta de gol del Ponchito luego de una temporada donde pelearon el descenso. También reforzará su saga con un seleccionado de Haití. Se trata de Ricardo Adé, central de 30 años, que proviene del fútbol chileno. El zaguero ha disputado 15 partidos con el combinado haitiano, uno de ellos ante Argentina, y aportará su experiencia en la defensa del Ponchito. Deportes Tolima, cuadro donde milita John Narváez, venció de local por penales a Deportivo Pasto y clasificó a la final de la Copa Colombia. En el marcador, ambos cuadros se empataron a un gol por cada bando. El conjunto local se adelantó a los 55 de la segunda parte por medio de Caicedo. Luego a los 79, Camargo igualó el compromiso. La clasificación se resolvió en la tanda de penales, en donde los pijaos se llevaron el triunfo. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias, si te ha gustado no te olvides de dejar tu like, suscribirte en la parte de abajo, activar la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones y no te pierdas ningún video. ¿Qué te pareció las noticias? ¿Qué te pareció el suceso que ha ocurrido en Ecuador? También déjalo en los comentarios. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!